Hoy cenamos en el restaurante Moana, que está ubicado en Roquetas de Mar, concretamente la urbanización. Bueno, procedemos a comer la hamburguesa con guantes, ya que es de queso. Está ambientado en la temática de Barbie, por eso la hamburguesa es rosa, bueno, la salsa de queso. Y la verdad que está muy buena, muy buena, pero lo que me sorprendió también realmente son las patatas, que crujían una barbaridad. Mirad como crujen, buenísimas. Bueno, por último me encontré esto aquí, es mentira, eso venía en la hamburguesa directamente, no se come. Pero la hamburguesa es muy rica, se llama la cheddar y la mundial, sobre ella. El precio, 15,70. Por cierto, también el cuarto baño está muy chulo y tiene bastantes decoraciones. Bueno, después de echarme mis fotitos y tal, pasamos a los postres, la cheesecake. Bueno, a mí es que realmente no me gusta mucho, pero le doy un 7 de 10 a un precio de 7,50. Pasamos al postre Mugatela, que está muy bueno, tiene un helado, tiene japonico, tiene pruning a un precio de 9€, le doy un día sobre 10, me encantó. Y por último, para mí, mi preferido, sobre todo por el precio y por lo bueno que está diciendo fresa, la pantera rosa. Está muy buena, la recomiendo. Por último, te dan unas palomitas y para casa.